¡Hola! 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 Mirad chicos, estoy buscando a Víctor y a Sonia! ¡Somos nosotros! ¡Ah! ¡Sosotros! ¡Ah! ¡Pues muy bien! Pues nada, comenzamos la entrevista ¿Qué me podéis contar de este call? Es una pena que no podéis estar aquí para ver el colegio Pues sí, verdad ya, ya lo veo Si queréis empezamos por las instalaciones Este es nuestro cole Tenemos alumnos en infantil primaria, secundaria y bach y todo concertado hasta el bachillerato y todo ¡Qué limpios somos! Este es el mejor sitio Este es el mejor sitio ¡El patio! ¡Que es enorme! Y este es mi favorito ¡Los columpios! ¡Wow! También tenemos un salón de actos muy chulo ¡Y un polideportivo espectacular! ¡Un mundo de ilusiones! ¡Crea, crea! ¡Un mundo de canciones! ¡Crea, crea! ¡Y pasillos larguísimos! ¡Crea, crea! ¡Un mundo de canciones! ¡Crea, crea! Empezamos con infantil Empezamos con infantil ¡Mirad que monos! Nos encanta jugar y también las matemáticas ¡También aprendemos un montón de inglés! ¡Y divertirnos! ¡Nos encanta divertirnos! ¡Nos encanta divertirnos! ¡Nos encanta divertirnos! Empezamos con primaria ¡Tenemos la suerte de tener un equipo de limpieza! ¡Que nos ayuda a desinfectar todo! ¡Nos encantan las TIC! ¡Y las nuevas metodologías! ¡Y que nos ayuden los profes ¡Incluso cuando estamos en casa! ¡Y un comedor riquísimo! ¡Ahora acabamos con secundaria y con Batch! ¡Nos encanta rezar! ¡Y los robots! ¡Y los proyectos! ¡Muy chulos! ¡Y los robots! ¡Y los proyectos! ¡La temperatura! ¡El trabajo cooperativo! ¡Y arte! ¡Un arte increíble! ¡Y tenemos un superorientador! ¡Nos encantan los crumbus! ¡Uy el deporte! ¡El deporte es genial! ¡Y los mayores! ¡Y los mayores se esfuerzan un montón! ¡Están sacando montazas en la EBAO! ¡Y bueno! ¡Cómo no recortar las celebraciones que hacían! ¡Los viajes! ¡Las actividades extraescolares! ¡Y nuestro fantástico AMPA! ¡Y por supuesto! ¡La diversión! ¡La diversión que no falte! ¡Lo hay! Hola! ¿A menos cuarto habíamos quedado? ¡Sí! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola a los chicos! ¡Hola! ¿Os puedo ayudar en algo? Sí. Habíamos quedado a menos cuarto para el vídeo, ¿no? Para grabar el vídeo, para grabar el vídeo, yo soy Víctor, yo soy Sonia, ya, ya entiendo todo.